Bien amigos y ahora a propósito de la Semana Santa que ya se acerca a ritmo acelerado, hemos querido invitar esta noche a nuestro programa a representantes de los capítulos territoriales de Canatur, de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua en Occidente y en el Norte, específicamente de Arturo Cano, quien es el coordinador del capítulo en Chinandega, pero además es el secretario nacional del Consejo de Representantes de los Capítulos Territoriales, a Tamara Prado y a Mario Gadea, ambos del capítulo de la Cámara en Matagalpa, un departamento que también últimamente ha empezado a despertar al turismo, ¿verdad? Entonces vamos a conversar con ellos sobre las opciones que tienen ustedes para la Semana Santa, especialmente para la Semana Santa, pero no únicamente para esta temporada, porque incluso pueden irse a pasear a algunos lugares de nuestro país durante el fin de semana, también cualquier fin de semana. Entonces vamos a conversar con ellos sobre estas alternativas que hay para que usted con tiempo de anticipación pueda preparar y planificar sus vacaciones de Semana Santa. Buenas noches muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Arturo, vamos a empezar por vos, ya que te tengo aquí a mi derecha. ¿Qué está planeando Occidente? O sea, ¿qué puede ofrecer Occidente a los nicaragüenses que quieran ir a pasar Semana Santa? Bueno, tradicionalmente nosotros hemos ofrecido siempre playas maravillosas. La experiencia de sol y playa es maravillosa en todo el occidente de nuestro país, en especial en Nuevo y Chinandega. Pero además se conjugue una serie de valores tradicionales y culturales que nos permiten ofrecer a todo aquel que nos visite, no solo en Semana Santa, sino durante el periodo antes y después de Semana Santa, valores culturales, tradiciones, eventos que representan toda esta tradición y riqueza que durante la Semana Mayor ofrece, por ejemplo, el Departamento de León. En el Departamento de León encontraremos tradiciones tan grandes como la chicha de San Benito que inicia la Semana Santa y es las alfombras. Las alfombras en todo Occidente, pero especialmente en León y Chinandega, tienen una tradición muy especial, en el sentido de que todas las procesiones están adornadas con alfombras de acerrín, cuya tradición proviene de la colonia española, en la que siguiendo la tradición sevillana, pues se adornaban también con acerrín teñido de colores, con flores, frutas y otros artículos vegetales, para que durante la procesión se adornara y fuera destruida, ¿verdad?, al paso de la procesión. Entonces, tenemos en León, la Alcaldía ha preparado para este año un evento especial en el cual alrededor de la Plaza Principal de Catedral va a estar adornada, va a estar muestra de las alfombras pasionarias y también en Chinandega tenemos el Viernes Santo, una tradición muy antigua que toda la procesión del Santo Entierro está decorada en el piso, en el recorrido está decorada con alfombras. En ese caso, la Alcaldía Municipal promueve, además de un taller de conservación de esta tradición, promueve un concurso que se premia a la mejor alfombra, donde concursan a veces hasta alfombras de más de 150 metros, Lucía. ¡Wow! ¡Enorme! Donde toda una cuadra se une con un diseño especial y hacen esa alfombra en toda la familia. Fíjate que yo, bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a ver las alfombras en León, pero nunca he ido a Chinandega y las que se conocen más son las de León, por eso es interesante que la ciudadanía conozca que también en Chinandega existe esa tradición y que también muy bien conservada. Sí, así es. A diferencia de las pasionarias de León, que son más figurativas, tenemos en Chinandega la tradición autóctona sevillana en la que se usan formas geométricas, florales y se utilizan también cascarillas de arroz, flores, pétalos y semillas para obtener unos decorados increíbles. Pero no solo está eso, además de las procesiones y todas las actividades religiosas, tenemos oportunidades en los volcanes. Los volcanes como el San Cristóbal, el Cerro Negro, el Cocibuina, el Pilas del Hoyos, tienen la oportunidad nuestros visitantes de vivir la experiencia de la riqueza volcánica que tiene Nicaragua. Por ejemplo, en el Cocibuina, con una laguna cratérica genial, que es única, puesto que es producto de una explosión de un volcán completo en la cual solo quedó la laguna cratérica en los restos donde estaba el volcán. Pero la visita a los volcanes, Arturo, tal vez también para... A veces, tal vez hay personas que dicen, eso no es para mí, porque a lo mejor no se sienten fit para subir, pero hay alternativas en los volcanes también para el que no todo el mundo sube hasta arriba. Entonces, comenta eso. Genial, porque hay alternativas para jóvenes, pero también para personas de la tercera edad. Muchos de los volcanes que les acabo de mencionar tienen miradores en sus laderas que permiten que personas, incluso de la tercera edad, puedan acceder. Tienen ahora todos los volcanes un acceso espectacular. Pueden ir en vehículo, no necesitan 4x4 para subir a los volcanes. Simplemente es un vehículo alto para que puedan tener acceso y pueden disfrutar de miradores, senderos, para diferentes tipos de edades, con diferentes grados de dificultad. Desde escalar el volcán más alto de Nicaragua o desde utilizar, digamos, senderos que están diseñados en recorrido bastante plano para que puedan disfrutar del café, puedan disfrutar de la naturaleza, las reservas naturales que están colocadas en los volcanes. Y sobre todo, pues la experiencia de verdad indescriptible de visitar el Cerro Negro y también de los hervideros de San Jacinto, que no olvidemos es un efluvio volcánico en el cual sin necesidad de caminar mucho desde la carretera, vos podés llegar y podés observar actividad de solfatara, o sea, de lodo hirviendo, sin que tengas que recorrer y subir un volcán para que vos tengas el conocimiento y la vivencia, la experiencia de toda la riqueza de naturaleza que tenemos nosotros. Tenemos siete playas, estas siete playas van desde la isla de Cerradores, donde está la Marina Puesta de Sol, está Posentillo, está Santa María del Mar, está Los Clavos, está el tradicional Jiquilíeo con sus tres playas y está también Mechapa. Todas estas playas que son el paraíso, aunque usted no me lo crea, son el paraíso de los surfistas. Vienen, Lucy, una cantidad de surfistas y vos te consta porque hemos tenido la oportunidad de tener el campeonato internacional de surf allá, donde vienen a vivir esa experiencia de las playas de Nicaragua. Y nosotros, por supuestamente, en Chinandella, los recibimos. Este año, durante Semana Santa, estas playas van a tener un evento muy especial, donde se espera reunir 5.000 motociclistas en las playas de Aposentillo, donde ellos van a llegar en sus motocicletas desde toda Centroamérica, van a vivir la experiencia de las playas, pero de una manera ecológica, amigable, respetable con el medio ambiente, con la playa, pero también aprovechando para compartir con nosotros esas vacaciones de Semana Santa y vivir su vida y su experiencia de aquellos que les gustan las motos. 5.000, ¿me estás diciendo? 5.000 de Centroamérica. Ellos esperan 5.000 de Nicaragua y Centroamérica motociclistas durante todos los eventos que van del 28 al 2 de abril. El 28 de marzo al 2 de abril estarán diferentes grupos pasando por estas playas y por los hoteles que serán sede de este evento a nivel centroamericano. Tamara, ¿cómo se prepara Matagalpa, verdad, para la Semana Santa, la Semana Mayor, y bueno, y por siempre también, verdad, ¿qué tiene Matagalpa hoy para ofrecerle a los nicaragüenses, a los centroamericanos y al turismo en general? Buenas noches, Doña Lucy, Don Arturo, Mario. Matagalpa tiene una oferta variada ahorita, Doña Lucy, para el verano, específicamente para Semana Santa, es la peregrinación para la Montaña de la Paz, que es en la Reserva Natural Apante. Es muy nueva, es una peregrinación que tiene dos años y está con los frailes franciscanos y la Montaña de la Paz es llamada actualmente donde está la Virgen. Ya luego del calorcito, ya Matagalpa ofrece todo un clima fresco, ¿verdad? Las caminatas que se hacen son largas, se ofrecen caminatas largas, pero con bellísimos paisajes, con miradores. Actualmente hay dos miradores para la ciudad, muy hermosos. También está el Calvario, está Pante. También está lo que Rentamoto Matagalpa está ofreciendo tours en motocicletas. Es una oferta innovadora para todas las montañas y todos los que quieren algo de aventura. También para las personas que siguen experimentando algo nuevo está el rafting. El rafting creo que ha venido a ser algo nuevo, novedoso para representar Matagalpa. Los tours de café, el tour de cacao, yo le comentaba que el tour de cacao para mí es algo muy importante porque representa, está representando Matagalpa. Tenemos dos fábricas de chocolate actualmente. Sí, sí, dos fábricas de chocolate en la ciudad de Matagalpa. El tour de cacao es un poco fuera de la ciudad, pero ofrece el transporte desde la ciudad, guías para nacionales, extranjeros, todo complementado. Igual la oferta de alojamiento. Sentimos que Matagalpa cada día va creciendo un poco más en oferta turística de alojamiento. Tenemos alrededor de 1.500 camas ahorita, pero esto es diversificado alrededor de toda la ciudad de Matagalpa, tanto los afueros como los adentro. Sí, Mario, tal vez me gustaría que ampliaras un poquito, si te podés ir hasta Ginoteca también, aunque ustedes representan Matagalpa, pero sé que vos sos un conocedor de toda la región del norte y tal vez puntualizar en lugares que prestan condiciones para que el turista pueda llegar y realizar alguna actividad, incluso alojarse si se puede. Menciona algunos lugares interesantes que hay en el norte para el turismo nacional. Bueno, lo importante del norte de Nicaragua es que estamos dentro de lo que es la Ruta del Café, que alberga Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Matagalpa y Ginoteca y que a través de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua nosotros denominamos un producto turístico que se llama Norte Verde y es a través de esta oferta de los cinco departamentos con todos los servicios que tiene la industria turística en el norte que hacemos una oferta orientada al turismo alternativo, algo que permite el contacto con la naturaleza pero además una vivencia con la gente local que te muestra el turismo de primera mano pero una experiencia para poder conocer cómo es la vida cotidiana de las personas a qué se dedican para poder ver las actividades productivas pero esto de la mano de los atractivos que tenemos en el norte de Nicaragua. Estar en el norte es estar en medio de la naturaleza para mencionar por ejemplo en Matagalpa es el departamento que tiene la mayor cantidad de áreas protegidas de Nicaragua tenemos 11 en total, reservas naturales tenemos 10 y una reserva de recursos genéticos y lo importante es que se especializa Matagalpa por ejemplo en turismo sostenible no podemos olvidar Selva Negra, verdad, que es un ecolodge tenemos la Sombra, Ecolodge también, Finca Esperanza Verde y opciones de turismo rural comunitario en San Ramón que San Ramón es pionero del turismo rural comunitario y que eso ha despertado al norte de Nicaragua porque los extranjeros y también la gente que hace turismo interno va a conocer todas las actividades productivas en la parte de Ginoteca tenemos a la Bastilla Ecolodge y cuando menciono la parte de especializarse es por ejemplo la Bastilla fue ganadora de premio Huehuense la excelencia turística también Quiruna en San Ramón el año pasado el Hostal Quiruna de Doña Hielba Valenzuela en San Ramón por responsabilidad social, por turismo sostenible y así pues cada empresario turístico en el norte de Nicaragua ofrece una oferta diferente en el que también ya nos estamos girando a lo que es el turismo wellness o turismo de bienestar porque la gente quiere relajarse del estrés, verdad, de la vida cotidiana y poder estar en la naturaleza pero además tener experiencias de yoga, de relajación además que el clima en el norte ayuda un montón, verdad totalmente, entonces para Semana Santa es lo más importante, verdad la gente se quiere escapar también del calor pero va a tomar calor humano pero en medio de un frío y con una buena taza de café que bueno entonces con la parte de la oferta de reservas naturales y las cascadas verdad, tenemos variedad, tenemos ríos, tenemos atractivos turísticos impresionantes miradores y se dice que en Nicaragua una de las principales actividades que hacen los turistas son senderismo y nosotros tenemos para hacer senderismo un montón de opciones verdad, entonces eso es lo importante Tamara, cómo sienten que ha venido evolucionando la ciudad con respecto al volumen, al crecimiento del turismo cómo estuvo el año, la Semana Santa por ejemplo, el año pasado con relación al 2016 y si esperan que este año se incremente o se mantenga más o menos igual claro que sí doña Lucy recuerdo para el tiempo de que hubieron muchos sismos en el lado del pacífico creo que eso fue lo que motivó al nicaragüense a visitar más el norte en ese momento Matagalpa estaba impresionada por tantas visitantes que estábamos teniendo luego de eso ya Matagalpa se empezó a preparar para todas las semanas santas y todo el verano y empezará a pensar en reorganizar la situación dentro del verano ya hay más ofertas, ya hay más reservaciones, tengo entendido, dentro de la parte hotelera comparado con los dos últimos años ha ido creciendo doña Lucy y bueno, esto lo demuestra también el crecimiento de los nuevos hoteles que están apareciendo dentro de Matagalpa Arturo, ¿cómo sentís vos que va a estar Occidente este año en relación con los años anteriores? yo he visto en León por ejemplo, estoy también impresionada porque la última visita que hice he tenido la oportunidad de ver nuevas inversiones, aparte del hotel, la recolección muy lindo y precioso que se abrió sus puertas en diciembre, sé que hay nuevas inversiones en proceso que tienen que ver con alimentos y bebidas, incluso alojamiento eso tiene que ser un síntoma del crecimiento, del dinamismo que el turismo está teniendo en la ciudad bueno, en el caso de León, como bien decís, hay una serie de pequeños emprendimientos y de nuevas inversiones en alojamiento, en alimentos y bebidas y en otros servicios que van enfocadas al crecimiento que ha tenido el turismo en la ciudad pero también para hacerlo de la manera correcta bueno, muchísimas gracias, les agradezco a los tres por compartir con nosotras pero especialmente con nuestros televidentes esta información valiosa para todos que de hecho y de paso les complemento que toda la información que ellos les han manifestado la tenemos también en nuestro directorio el de Nicaragua Turismo e Inversión Explore Nicaragua 2018 donde van a poder tener y encontrar toda la información sobre los atractivos turísticos que tienen todos los departamentos y municipios que aquí han mencionado Mario, Tamara y Arturo y que puedan también ser una herramienta útil para ayudarle a planificar sus vacaciones de Semana Santa muchas gracias nuevamente nosotros ya regresamos, no se vayan, seguimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!